Ay, no quiero trabajar más. Quiero playa. No, una playa sin Omicron. Eso, eso. Y comer algo rico, unos churros. Con el charuto. Yo pensaba otra clase de churros. Sí, 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 sí. Unas rabas. Y paz mental. Dije paz mental. Eso, paz mental. ¿Cuándo se termina el año? Ah, recién empezó. Bueno, a trabajar, que esos refuerzos de boca no se compran solos. Y vamos con las noticias. Cayó Laseño. Es maestra jardinera y lideraba la banda del Narcodrón. ¿Jalá y a mi chiquipán? Ah, con razón, Pepa Pig tenía los ojos así grandes. ¿Está de Pepa? ¿Tenemos la tarea para la salita verde? A ver. A ver, a ver. Chicos, para mañana vamos a hacer un picnic. Necesitamos dos cintos de merluza fraccionada. Con cariño, Laseño. Más noticias. Polémica en Chubut. Filtran el video de una jueza a los besos con un preso condenado a perpetua. ¿Y qué quiere la jueza? Lo que quiere es que la besen. Dijo que estaba haciendo un trabajo académico. Ah, yo tengo otros que estaban haciendo un trabajo académico. Más noticias. El gobierno adjudicó la compra de trenes eléctricos rusos por 800 millones de dólares. Vamos, llegó el futuro. Ah, no, pará. Pero el ramal no tiene electricidad. Igual no sé dónde se van a enchufar los trenes, te digo, porque hay corte de luz en todos lados. Más noticias. Hay en el patio. Hay como los del marginal cuando vinieron a grabar. Muy linda experiencia estar preso. Dudo. No se lo recomiendo a nadie. Me trasladaron a Asunción. Nunca un Dubai. Más noticias. Herencia violenta. Dilan Candero, el hermano menor de los monos, fue detenido a caballo con una pistola Glock en la mano. ¡Alto ahí, loca! Ah, Rosario tiene un inicio de año familiar, como de costumbre, tipo Far West. Me encanta. Quiero ver qué van a organizar para Pascuas. Y vamos con el top 3 de las noticias provinciales que todo el mundo quiere. Ponele. La número 3. Mendoza. Una mujer se sacó el vestido y lo usó de tapabocas en una heladería. Ay, qué locura. Yo tampoco tengo barbijo. ¿Te parece si...? No me censuré, no me censuré. Dale, la gente quiere ver esto. Quiere, así levantamos un poco. Para mí está viejo. La verdad que ese fue un comentario de malintensión. No, no. No, sacá, sacá, sacá esta ridícula. La número 2. Mar del Plata. Dijo ser el representante de Elegante y se encerró 5 horas en el auto para no hacer el test de alcoholemia. Ay, co-te-mia. Estuvo bien, pero fue en Cana igual. Y la número 1. Por los cortes de luz, una comisaría se trasladó de forma temporal a la casa de un ex policía. Es buena esa. O sea, no había ni un policía para llevar la casa. Fue una mujer, un ex policía. Oye, oye, despacio, cerebrito. Domínguez, ¿qué te va? Somos nosotros. No nos dejas usar la casa. Ay, ay. Comisaría 33. Acá el oficial primero para denunciar un robo. Ah, tía, ¿cómo te vas? ¿Querés hablar con mamá? ¡Má! La tía. ¿Qué tía? No, tía, salió a comprar. Te dejo que trajeron un detenido. Ay, ay, ay. Argentina. No lo entenderías. Comisaría. Che, Daniel Stone. Dani Stone, Dani Osvaldo. ¿Sigue jugando o tiene una banda? Bueno, lo llamo y veo. No, tía. lob Penn. Disadiendo. No. No. No.